El corazón me palpita, me rebosa de alegría Cuando recuerdo aquel día que por una linda flor Yo le conquisté el amor a mi lindo guajirito Le di a mi guajira una flor, la flor que di en prueba de amor Amor que nunca yo olvidaré, amor que nació de una flor Tengo una choza de guano a las márgenes de un río Allí vivo a mi albedrío, muy feliz y placentera Con el guajiro más lindo, al que en el mundo más quiero Le di a mi guajira una flor, la flor que di en prueba de amor Amor que nunca yo olvidaré, amor que nació de una flor Tengo una choza de guano a las márgenes de un río Allí vivo a mi albedrío, muy feliz y placentera Con el guajiro más lindo, al que en el mundo más quiero Le di a mi guajira una flor, la flor que di en prueba de amor Amor que nunca yo olvidaré, amor que nació de una flor Amor que nació de una flor Amor que nació de una flor Amor que nunca yo olvidaré, amor que nació de una flor